La Semana Mundial del Inversor Y hoy Argentina ¿Es un mercado para invertir? Yo, inversor del exterior ¿Es un mercado para que yo Venga a invertir? Bien, te cuento un poquito en el marco Y después te contesto la pregunta Nosotros lo que estamos haciendo es difundir una actividad En esta Semana del Inversor Que promueve también nuestra Comisión Nacional de Valores En todo el país En la cual invita a las bolsas Y a los mercados A dar charlas y cursos de capacitación Vinculados a finanzas y a mercados Justamente Y bueno, en ese contexto Nosotros vamos a ofrecer una charla Que va a tener que ver con todo lo que es El resguardo del inversor Es decir, todos los mecanismos Que el mercado y la Comisión Nacional de Valores Han ido introduciendo Para darle seguridad Para darle seguridad Eso va a tener lugar el día 6 de octubre A las 10 de la mañana En forma remota A través de un vivo de Youtube Así que bueno En primer lugar Invito a todos los que estén interesados A sumarse por medio de nuestras redes A través del Canal de la Bolsa Exactamente Pueden ingresar directamente al Canal de la Bolsa O seguirnos en nuestras redes Como te decía O desde nuestra página web Suscribirse a los newsletters Y recibir información de esta charla Y de todos los cursos que damos En materia de finanzas Y mercados de capitales Que es una de las áreas Que tratamos de Digamos De difundir en la Bolsa En contacto con la gente Claro Es una actividad Que no tiene fines de lucro Para la Bolsa Algunos cursos son pagos Pero simplemente para Costear honorarios docentes Y las actividades en sí Los gastos de ciudadana Pero es un servicio Que la Bolsa le da a la comunidad Respecto a tu pregunta Sí, Argentina Tiene un mercado de capitales Que relativamente con otros países De Latinoamérica Y el mundo es chico O sea, vamos a decir las cosas como son Tenemos mucho por desarrollar Sin embargo Como en todos los mercados O sea, ofrece una Muy amplia gama de activos financieros En la cual todos tienen Distintos niveles de riesgo Vos me preguntabas Si a los extranjeros Les puede interesar invertir en la Argentina Sí, efectivamente Los mercados En desarrollo como el nuestro Muchas veces Tienen Presentan posibilidades De retorno Que justamente Por estar creciendo Y estar en desarrollo Son mucho más elevadas Asumiendo riesgo Que lo de los mercados estables Al decir retorno Hablas de ganancias Sí, exactamente Desde el punto de vista Del inversor De todas maneras A ver Nosotros lo que tratamos De difundir es otra cosa Nosotros lo que tratamos De explicarle a la gente Es que el mercado Es una herramienta Para empresas Ahorristas Proyectos En donde Diríamos En colaboración Con el sistema financiero Tradicional Que son los bancos Permite que nuestras empresas Costeen desarrollo Tengan capital de trabajo Y a los ahorristas Les brindan alternativas Que muchas veces Son superadoras Libre de riesgo De lo que puede ofrecer Un plazo fijo Claro Entonces Al hablar de ahorristas Hablas del Santo Sino común Nosotros A ver Hoy el mercado Para darte Un dato O sea ¿Cuál es la forma Más barata De comprar dólares En Argentina? A través del mercado En forma legal Transfiriendo desde Tu cuenta bancaria ¿Cuáles son Las mejores tasas Que vos podés acceder Si querés Hacer un Tomar un fondo Común de inversión Por ejemplo Para colocar dinero Durante 5 días Que hoy mucha gente Lo hace a través De las billeteras virtuales Bueno Pero las tasas De retorno Y los costos De transacción Del mercado Son más bajos Es decir El mercado Ofrece Un montón De alternativas Yo con esto A ver No te estoy diciendo Salgan corriendo No El mercado Ofrece todo tipo De alternativas Es conocer Claro Para gente Que efectivamente Quiere hacer una diferencia Como en todo negocio Hay que tomar ciertos riesgos Pero para el ahorrista En general El mercado de capitales Ofrece herramientas Que son Mucho menos riesgosas Y que ofrecen Mejores retornos Que lo que puede ofrecer El mercado Financiero Tradicional Así que bueno Yo invito A toda la audiencia Como te mencionaba Investigar un poquito Que es lo que ofrecemos Todos los años Nuestra oferta De cursos Y capacitaciones Crece El área Realmente Se ha consolidado Ya hace unos 10 años Que estamos Ofreciendo Algunos cursos Regulares Vinculados Mercados de capitales Y otros Que son un poco Más novedosos Hemos introducido Cuestiones vinculadas A trading algorítmico Todo lo que es Inteligencia artificial Para los negocios Bueno Temas que están Un poco de moda Que vienen Sin duda Con el avance Y con la realidad Pero que Indefectiblemente Son importantes De tocar Porque hoy En los mercados De capitales También Como en casi Todas las actividades Económicas La participación De De la tecnología Saber usar la tecnología Es muy importante Sin dudas Pero me quedaba Con este dato Una herramienta Y pienso En aquel Ahorrista Aquel santafesino Que tiene la suerte De tener tal vez Un poco de dinero Ahorrado Y decir Bueno ¿Qué hago con esto? ¿Voy por lo que conozco? Esta es una linda opción Para conocer Tal vez otras opciones De otras herramientas Para poder Hacer que Ese dinero Digamos Sea un poco más productivo Exactamente Y que al mismo tiempo Sirva para que Nuestras pymes Porque ese es el verdadero Objetivo de fondo Inyectar Claro Tengan acceso a Capitales Para sus proyectos De inversión Que son lo que Al final del día Atracciona la economía Claro Que uno no le tenga miedo A la persona Que por ahí no conoce De economía Que no tenga miedo Que vaya Que se informe Que se sume A ver Es la forma El mercado Es justamente eso Es la forma De invertir En sectores Que uno no conoce Porque en realidad Cuando uno compra Una acción De una empresa Claro Cuando se vuelca Un fondo común De inversión Que invierte En un determinado sector O lo que fuere Lo que está haciendo Es ceder La gestión Del proyecto En alguien Que está en el tema Claro ¿Está bien? Pero participa De ese negocio De manera Muy minoritaria Recordamos El 6 de octubre Es de manera virtual Esta charla Sí De todas maneras Te vuelvo a repetir Si hoy quieren Informarse Con detalle En los horarios La mecánica Y demás Está todo volcado En nuestra página web Y en nuestras redes Esta charla en particular Va a estar a cargo De Paula Pioli Que es la Es directora Y gerente general De integrar Que es una de las alics Es más grande De nuestra región Y bueno Y tiene por objeto Como te mencionaba Contar Cuáles han sido Todos los hitos Que se han ido dando En el mercado En materia de resguardo De la inversión Ha cambiado muchas cosas Desde la implementación De la última nueva ley Fundamentalmente Usando tecnología En lo que es Registros digitales Sí Hoy Todas las inversiones Que uno hace Y ve en la pantalla De su agente De bolsa Están como duplicadas En un registro público Entonces Todas las transacciones Que uno va haciendo Las puede ir verificando En registros públicos Para estar seguro De que Conseguimiento Claro Hacer un seguimiento Esa es una de las herramientas Más importantes Que se ha puesto en marcha Pero hay otros Que tienen que ver Con cómo se hacen Las transferencias Cómo se auditan Los flujos de fondos Es decir Hay una serie de Súper interesante Ese es el objetivo De la charla Bueno Súper interesante Gracias por el espacio Gustavo Como siempre Bueno Y ya Una vez que Terminen con esta semana Mundial del inversor Y con esta charla Seguramente vamos a Encontraros nuevamente Para hacer un balance Porque son herramientas Súper importantes Bueno Cuando gusten Gracias Fedor Nosotros ahora vamos a hablar De lo que se está desarrollando